El conuco agroecológico tiene diversas ventajas. Cumple naturalmente con todos los principios de la agroecología, por una parte, lo que ayuda a preservar, recuperar bioestructura de suelo, zonas erosionadas y como vieron en las gráficas, cuencas hidrográficas. Esto es producto, como se explicó, de toda una serie de interacciones, de estrategias múltiples que ayudan a los cultivos a adaptarse, a autorreproducirse. Condición que es básica para el tema de los cambios climáticos. Pudiéramos decir con bastante propiedad que el conuco le presta unos servicios ambientales para mitigar y adaptar las especies de cultivo en relación a los embates climáticos que estamos viviendo y que estamos confrontando. Nos parece que la diversidad biológica que tiene nuestro país, que son más de 462 especies agroalimentarias, es el gran sur que tiene Venezuela como Venezuela potencia para impulsar estrategias distintas de comercialización a nivel internacional basado en la producción agroecológica, en la producción orgánica de tantos cultivos que se generan acá, en nuestra patria bella Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!